...pone, después lo vamos a explayar, escribe en su whatsapp, en su estado de whatsapp, dos horas después del interés de Marnicidio, seguro el próximo sos vos, Alberto, quien escribe, está abrizo, este busco en su whatsapp, la novela que se pudo llevar, se cuenta a la democracia de la república argentina. No, a mí me gustaba ese programa. A mí no. Fue ella, que estaba pegada, yo estaba de frente, yo vi el arma, yo vi el arma, estaba de frente, pero estaba ese tipo, y le tiró agua, uno de los dos dijo, no, fue un botellazo, hice como que la vi, y dije, no, no podía creer, no, 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 no lo toma. Yo quiero sumar algo, en ese minuto que nos das, dice que la nota de Morales Soledad termina hablando de los insurgentes de los 70, y en el país de Quinto, el tercero, es brillante, por ejemplo. En realidad, no habrá Pampa, el límite por el mediano quinto, por eso, el tren unía la provincia de Morales con el... Deja acá. En Estados Unidos, inminente huelga ferroviaria. ...que no se llevaron a cabo en la administración de trenes de carga y los sindicatos respecto a los futuros contratos. Lo cierto es que esta huelga lleva gran preocupación allí a los Estados Unidos, porque esto podría complicar aún más esta interrupción de suministro que ya se ha visto fuertemente afectada durante los últimos dos años por pérdida de cosechas y en este último tiempo por la guerra entre los 70. ...que caro este tipo. Hoy vamos en modo Champions, en este caso vamos a repasar lo que sucedió con el vigente campeón, ¿no?, el Real Madrid, que ya había hecho su tarea en gran... Procederse de ahí, pero el peor momento que, económicamente, la democracia que había recorrado en el 83 había vivido, o sea, en ese momento, en el 89, yo lo recuerdo muy bien esto, que para los argentinos era la peor crisis de historia en el pecado, no acuerdo con duda, nosotros estamos con una inflación, pero por abajo de aquellos momentos que en ese momento era la peor crisis de historia, o sea, estamos viviendo un drama, es porque una tasa de inversión del 100% además, es una máquina infernal de ser pobres, o sea, es una máquina que tritura un ingreso, tritura el capital de trabajo a las empresas, por eso estaba tan fatigado el sábado pasado, cuando se reunió diputados para condenar el distrito del ministro del vicepresidente, que todos, con dos de los años, nos condenamos a las inversiones del vicepresidente, pero una sesión, cuando no laburamos para solucionar los problemas de la gente, que son tremendos, una sesión para condenar un atentado cuando está lejos todavía de tener visos políticos, y dicen, bueno, son loquitos, no puedo creerlo. Ahora, José Luis, recién vos decías, bueno, para remontarnos a tres dígitos de inflación hay que ir a la hiper, yo te pregunto en ese sentido, ¿cómo imaginás la expectativa de evaluatoria con una situación que corre a este ritmo, y con un dólar que tiene, bueno, un micro de evaluaciones, pero que el gobierno aparece y saliendo un dólar todo, ahora dos partes que está haciendo, tiene la intención de dejarlo lo más planchado que pueda, el dólar oficial, la rejera. A ver, conceptualmente, masa está puesto ahí para alargar la mecha de la bomba, para que le explote el nuevo gobierno de la asistencia y que sea la verdad de la presidencia. Esa es la función de algo. Alargar la mecha, la bomba está, porque con el agujero fiscal que hay, el cuasi fiscal, la deuda pública, el atraso cambiario, el desempeño que va a volar, la pobreza que también va a volar, esto es una mecha que pretende ser alargada. Yo no creo que logren alargar todo lo que pretenden hasta diciembre de la guerra. ¿Quién es decir que no puedan evaluar hasta diciembre de la guerra? Pero no lo van a arrogar, no lo van a arrogar. Creo que acá vamos a tener alguna crisis, como la que hemos tenido en 2018, 2019, o este año. Esto no termina bien para el gobierno de Alberto y Cristina. Ahora, Gustavo Manolini, hay algo que a mí ya es un político, realmente resulta intolerante, intolerable, por el nivel de mentira, por el nivel de falsedad, de engaño, fíjese. Les faltarán los flanes. No lo pasaron mucho, yo quería ver esa pelea que hizo, que no la vi, esa discusión. Quizás lo pueden buscar, ¿no? ¿Cuál pelea? ¿Cuál pelea? ¿Cómo se llama la violencia? ¿Miley? ¿Miley? No. Esa que decía, queremos flanes. Ah, sí, Cacela. Es casero. Para poder usar la violencia. Ah, bueno. Es una discusión, porque ya no la vi. Si no reconoce ni el problema, ¿cámbra no la soluciona? Es un disparate. Yo creo que si el presidente Fernández, dado de entrevista más, le va a pedir disculpas porque estamos volviendo de la guerra. Estamos volviendo de Ucrania. Es como que los países de la región no están a la misma distancia, con una diferencia, que lo de él fue peor. Porque primero visitó Rusia unos días antes de que invadían. Ahora, hoy, el jefe del gabinete cargó la mitad de los problemas de la Argentina, la guerra. ...tiempo que está esperando el colectivo. Ahora, si pasa algo, tenés que estar atento todo el tiempo. No, te pasó algo a vos, generalmente. Sí, sí, en el masejo. La semana pasada, justamente, decidimos que acompañar a una de mis compañeras por el tema de seguridad, en la casa. Y volviendo acá al complejo, para sus cosas, me gustaría seguir, entre al complejo, acá, en el mismo momento del complejo, seguían persiguiéndome, entonces, es que también tenemos que irlo, como en Saúl 1, ¿es una gente ya policial a partir de esto? ¿O van a esperar a dar una modificación a los próximos días? El tema de la presencia policial, hay un móvil, la verdadera, que se harán dos semanas, y me lo dejo, a medida que hay que dar una modificación, pero hay que ver una modificación, que no se presentaba, sino que se sentaba a una modificación. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo se cambia? No, ahora, ahora, no. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia? Un momento. Esto no es divertimiento. Mira, uno que se robaba colitas en... Ah, mira cuánto tiempo. Importante. ¿La novela terminó? Sí, no sé. Mira, mira. Fue a robar cabellos. Ahí se lo ve. Mira, manoteando casi todo ese lugar, tipo caja, donde están agrupadas las distintas gomitas, bomba para el pelo, algunas que tienen tela y demás, y se las había puesto en los bolsillos, justamente. Ah, bien, bueno, vamos a escuchar la notificada. Está agresivo, le insultaba la inseguridad, le decía, pegá, vos no sos policía, vos no tenés que hacer nada acá, y le invitaba a pegarle. Y la inseguridad, tranquila, mantuvo la calma, lo retuvo adentro, hasta que llegó la oficial. ¿Te llama la atención que se haya inclinado por las colitas para el pelo cuando hay otras cosas de mayor valor en el negocio? Yo supongo que entró a ver qué podía agarrar y vio que era lo más fácil. no sé, la verdad no creo que haya venido específicamente por colitas. Vio la oportunidad y lo hizo. Si no hubiera tenido esa sospecha que tuviste de entrada, quizás no lo hubiera seguido tan atentamente y hubiera podido lograr su cometido el hombre, ¿no? Sí, igual raro porque agarró todas las colitas, dejó el canazo vacío, era obvio que nos íbamos a dar cuenta. Para el interno, la fe. Seguramente, bueno, no quiero suponer que estaba bajo alguna sustancia, pero no lo hizo de forma disimulada, digamos. Vecío la canasta. ¿Cuánto era eso? Sí, y como 7.000 pesos simbolitas. O sea, no todo lo que había. ¿Qué huevón? Claro que vende el caso. Bueno, esto sucedió en una heladería que está ubicada en Libertad de La Rioja, obviamente de madrugada. El hombre decía aprovechando la seguridad del sector, vos fijate cómo van a rápidamente el ingreso al local y allí entonces van lentamente a madrugada. Esto, de madrugada, hicieron la malcota y no solamente comparar que con el celular te vas comprando. Con el celular, con el celular, allí recorre el camino y obviamente va a utilizar la plaza, el dinero, ¿no? Sí. Póntica, la libertad. Y ya vamos a escuchar, ahí vamos a escuchar ruidos. Aparte de esa zona hay cámaras por todos lados. Bueno, y también dentro del local este video se puede apreciar el accionar desde el puente solitario. Y es una de los eslabores de una cadena de heladería muy conocida. Así es. Bueno, otro hecho más de seguridad que se suma a los cantos que lamentablemente se dan en el viernes. Bueno, ahora mucho. Ahora que a mí en el corazón me tengo que tapar la boca. A un robo pirámide. A un robo pirámide en el motochorro se tocurrió en la localidad de Bernal. San Martín y Zapiola en Bernal partido de Jiménez. En esta estación de servicio reconocida en la zona clientes y trabajadores entrarán en pan. Y no es par menos. Pasadas las 3 de la madrugada del sábado pasado los playeros no pudieron activar la alarma correspondiente producto de lo que están por ver. Cae una moto. Atrás otra. Otra no para. Son más de 100 motociclistas entre hombres y mujeres que copan surtidores y el gran playón de estacionamiento. Roban combustible y bidones de aceite semisintético expuestos en las vitrinas antes de la cabina de pago. Pero ¿de dónde vinieron? ¿De dónde vienen? Se preguntan los vecinos que aseguran saber a través de las redes sociales que el punto de reunión es en Florencio Varela y se mueven hacia el Triángulo de Bernal. Observen este otro registro también de madrugada y con audio donde a contramano en las calles de Ederson y Akasubi huyen después de saquear otra estación de servicio y delinquiendo con la misma modalidad. Punto y amenazas que parecen no tener control los fines de semana por Quilmes. Ah, Quilmes. Si nadie es que nada. Por lo hablamos de una manifestación que se dio en otras oportunidades y que hoy tuvo algo distinto porque siempre hay protesta en la superintendencia de salud y hoy no solamente tuvo lugar esta protesta en ese sitio sino también que una marcha hacia la municipalidad. Sí, de esta marcha de esta manifestación juridosa han participado personas con discapacidad a sus familias organizaciones que los nuclean profesionales de la salud y también quienes los asisten. Esto es para pedir y para reclamar y para de alguna manera manifestar su desconcierto y su descontento con el recorte de discapacidad que se ha manifestado y que se ha presentado y se ha anunciado la semana pasada. Claro, el recorte que está afectando al cobro de sueldos de muchos de los trabajadores del sector por lo que ya no llegan 45.000 me parece el negocio le di la tarjetita de los que podaban los árboles vea para sacarlo le cobran más de 250 45.000 para darle un corte una persona con discapacidad una persona que los asista porque es agotador si alguien trabaja no puede estar ocupando ¿Viste el Alejandro? Que no lo hice cortar adelante que no tenía nada no viene a más discapacidad porque hay varias discapacidades ¿no? Y que no pueda recibir su sueldo en el tiempo y tampoco en el correspondiente es muy agustiante para todos para la familia y para el trabajador cambiar son muchos ¿no? de atraso eso es entre muchas otras cosas no está más ¿qué? no está más en el 16 ¿eh? ¿te parecía? andá para adelante no está más ¡saca! ¡saca! no está más el 16 el 16 el 16 es a esta mujer en la escena de la TAP y nos nos quiso entrevistar Clónica y nosotros fuimos a darnos la opinión ¿esa era la novia? sí Andrés no está en el 16 no está no no existe el 16 bueno pero estaba el muchacho que parecía Roberto ¿te acordás? ¿qué canal? nombre del canal ¿qué canal? ¿qué canal? ¿qué canal? no sé qué canal era el número 16 tendría que cambiar después del 14 el 15 y después del 16 acá está tiene 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 era en el 15 el repertorio de la construcción de amigos y enemigos a estos personajes que son más bizarros que nazis son más bizarros que de ultraderecha me parece no es tan difícil Diego es difícil si vos querés tener cierta relación con la verdad ahora si lo tuyo es puro relato lo podés decir tranquilamente bien Lucía Salinas adelante ¿qué vas a presentar? finalmente lo que dijimos al comienzo lo que confirmó la policía federal hoy es el ADN de San Juan 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 bueno ahí veíamos la chica que andaba a su trabajo mejor dicho iba desde OnlyFans una página en donde uno cobra por para decirlo de alguna manera para ver que otro servicio en cual y los copitos de azúcar. Este es el perfil, la prima fase, de la novia del que intentó el más vicino contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo tengo a Julio Barco. No, no es sincero. Hoy estamos en el proyecto nada más, pero prometemos que es el perfil de la novia del atacante. Pero esta es la novia del atacante.